¡Aplausos! 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 a los tripulantes que estamos en puertos milenios y les cuadran una escena por todos los marineros compran ya que ha hecho a mi el ancha que les pide a los cincaneros ¡Gracias! 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 Se botaron como perros lajo de la Gaura que les p休ía la pierna Las viertas Tiki-ti-i-ti-ti-tiki-tike ¡Ain, alejé! No me déjemejo pero nos dejemos andar por el camino andiamo'RE趁 Minebrotto ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Cubran en el ojo a tu fuerte foz! Yo salía los caminos las flores de allá Yo salía los caminos las flores de allá Y todo en la justicia Ojo bajo me ha sentido las flores de allá Ojo bajo me ha sentido las flores de allá Tú fuiste la culpable que yo estuviera Este reacate viera como una fiera de androlegía Tú fuiste la culpable que yo estuviera de androlegía Como una fiera así por tu cariño Yo me doy de veinte años en el presidio de androlegía A la ignor Obulparación la flora Yo渡ión la flora Que yo digo la State College